Buenos días nuevamente compañeros, seguimos acá en este sector desde la base aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa están ya, lo que ustedes observan es el procedimiento que se está haciendo para trasladar las vacunas desde Honduras a Guatemala son el traslado de las 5.000 vacunas que también han traído los miembros de la Fuerza Aérea Hondureña y que van hasta Guatemala estamos en esta transmisión, en estos momentos para dar a conocer lo que está ocurriendo con estas vacunas que han llegado desde Israel es importante dar a conocer lo que está sucediendo en nuestro país con la llegada de las vacunas y se abre la esperanza para el pueblo hondureño vamos a tratar de hablar con las autoridades de aduanas para que nos den detalles, bueno vamos a hablar con las autoridades de aduanas con todo este protocolo, ya están las vacunas se cumplió con todo el protocolo del traslado gracias al proceso de envío surgete que por su naturaleza lo requiere la administración aduanera de Honduras en una forma ágil y transparente está haciendo el proceso de desaduanaje de la mercancía que hoy están saliendo, que se llaman y se denominan vacunas contra el COVID en estos momentos abogados ya se trasladan a 5 mil hasta Guatemala estamos, el avión venía consignado dos, dos dignatarios uno era la República de Honduras a través de la Secretaría de Salud ahorita precisamente está llegando el medio de transporte con la cadena de frío que trasladará efectivamente la vacuna que están destinadas al pueblo y gobierno de Honduras son 5 mil conforme a la donación desconozco la cantidad de Guatemala pasará directamente los controles únicamente de verificación porque harán los controles migratorios aduaneros el país el sector que bueno las autoridades de aduanas en nuestro país también dándonos a conocer detalles ya en este momento están bajando nuevamente o están bajando más cajas que contienen las vacunas las primeras imágenes eran vacunas que iban hasta Guatemala o van hasta Guatemala a salir en estos momentos de territorio hondureño y estas que están ya trasladando hasta este camión que funciona como pues de refrigeración cuarto frío es la vacuna hondureña que será trasladada en estos momentos hasta otro sector que también ya ha sido preparado para mantener con las temperaturas adecuadas con las temperaturas correspondientes para que no se vayan a dañar las vacunas para que no vaya a ocurrir con lo que se dio a conocer con las pruebas con lo que dieron también otros países como donación que las echaron a perder por no aplicarlas rápidas muchas pruebas PCR pero estas vacunas son 5 cajas ¿verdad Alejandro? 5 cajas 5 cajitas en las que venían las vacunas que sirven sirven de algo para inmunizar a los médicos y que no sigan muriendo seguimos con esta transmisión los detalles donde también está nuestro compañero Nelson Sorto y José Oseguera para darle seguimiento y darle toda la información los ángulos de la noticia lo que está ocurriendo en estos momentos acá en nuestro país precisamente en la capital de la República de Gucigalpa regresamos con ustedes compañeros y pendientes porque ya en estos momentos sale este camión propiedad del estado de Honduras que traslada estas vacunas hasta donde las autoridades de la Secretaría de Salud han designado para que estén por lo menos dos días antes de aplicar a los demás departamentos incluidos en esta lista que ya han dado a conocer las autoridades de la Secretaría de Salud y de gobierno se encuentran Nelson Sorto José Oseguera y Gerson López en otro sector para también darle seguimiento a esta noticia a esta hora de la mañana junto a Alejandro Urias vuelvo con ustedes